Me ha consentido, sin tener fuerza a la vida No se trata con esta pared y frío Vida en la vida, si me ha consentido Vida en la vida, si me ha consentido Sin tener fuerza a la vida No se trata con esta pared y frío Vida en la vida, si me ha consentido ¡Bravo! ¡Aquíselo! Vida en la vida, si me ha consentido Vida en la vida, si me ha consentido Vida en la vida, si me ha consentido Sin tener fuerza a la vida No se trata con esta pared y frío Vida en la vida, si me ha consentido 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 ¡Gracias!